Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en este video, gracias por darle click. Aquí voy a compartirles estas uñas largas que voy a realizar. En esta ocasión utilicé estos tips. Fíjense que he estado trabajando con estos tips en punta estileto natural. Los he estado utilizando. Muchas veces pensamos que como son estiletos no los podemos utilizar como para hacer otras uñas. Disculpen el desenfoque, aquí le voy a cortar el largo del tamaño que ella quiere las uñas. Y les mencionaba, muchas veces pensamos que como son estiletos no los podemos utilizar para algo más. Pero sí se pueden utilizar. Créanme que el domingo que yo estuve haciendo limpieza en mi cuarto de uñas, estuve cambiando las cosas del lugar. Encontré varios tips que tengo yo ahí que fueron de los primeros que compré. Tiré como unas cuatro cajas de tips, solamente los tips. Las cajas las guardo para otros tips meterlos ahí. Pero esos tips ya no sirven. Esos tips, aparte de que los transparentes se ponen amarillentos, ya no sirven porque cuando tú los pegas se te van a craquear, se te van a partir. Entonces ahí nos damos cuenta que los tips ya no sirven. Se ponen como muy rígidos. Y pues hay que tirarlos. Esos no se pueden utilizar. También te puede hacer, para un servicio en una clienta te puede dañar tus uñas. Así que, o sea, te daña tus uñas en cuestión de que como se van a romper, puedes tener que se vayan a caer esas uñas o se rompen, se quiebran más fácil. Así que es mejor desecharlos. Recuerdo que hace como un mes y medio, una chica me mandó mensaje diciéndome que le estaba pasando justamente eso. Le estaba pasando que ella cuando pegaba el tip se rompían a la mitad y me decía, ¿por qué me pasa esto? Ya lo intenté varias veces y quité el tip y todo, pero me pasa con todos los tips. Le digo, tus tips, ¿cuánto tiempo tiene que los tienes? Y ella me dijo, le digo, tus tips ya están viejos, necesitas cambiarlos. Ella ordenó, bueno, ordenó en mi página, ordenó, cuando le llegaron, trabajó y después me mandó mensaje, me dijo, tenías razón, ya tiré los viejos. Eso era lo que me estaba fallando, trabajé con los que te ordené. Yo ni siquiera sabía que ella me había ordenado, hasta en ese momento que ella me dijo, ordené en tu página tips nuevos, me llegaron, trabajé con ellos y sí vi la diferencia. Y muchas veces pasa eso, que los tips también se hacen viejos, chicas. Hay que tener mucho ojo con eso. Esto viene a que, yo les menciono, cuando vamos comenzando, cuando somos principiantes, queremos tener de todo, de todo, de todo, de chile, mole, pozole. Queremos tener de todo y nos alocamos a comprar bisutería, decoración, glitter, acrílicos, geles, tips. Queremos comprar todo y donde veamos un video, queremos lo que vimos en el video. Siempre vamos a estar así. Y pues va a pasar eso. Es lógico, chicas, que nosotros, cuando veamos algo, nosotros queremos tenerlo. Es lógico, porque todo lo que vemos, pues, ay, yo quiero eso, ay, yo quiero eso. Y eso, eso a mí me pasó cuando yo empezaba. Ahorita ya no soy tanto. Ya veo cosas y digo, ay, si ni lo uso. O ay, ni mis clientas me lo piden. O a veces ni yo me lo pongo. Entonces, ya no me dejo llevar mucho como por lo que veo. Ya no es de que todo lo que veo en los videos, o como ahorita está la red social de TikTok, porque hay tantas cosas que suben. Que mucho ojo, porque también muchas cosas, pues, no son como la pintan. Ya no, ya no soy de que, ay, ya lo quiero, o lo quiero, lo quiero. No, ya soy más como que compro lo básico, lo que yo voy a necesitar, lo que sé que más se ocupa en mi mesa de trabajo, lo que más se gasta. Eso es lo que yo compro, ya tantas cosas que muchas veces tenemos ahí guardadas. Y miren, ahorita, con el paso del tiempo, pues, se van a la basura, porque ahorita tuve que tirar tres cajas, les digo. Y tengo ahí tres cajas más de tips que tengo que checar si están buenas, porque en aquel tiempo también se empezaron a salir mucho los tips de colores. Y tengo ahí como unas tres cajas de tips de colores. Y nunca los utilicé. Yo creo que nada más los ocupé como dos veces para hacerme las uñas yo, pero a mis clientas me parece que una vez unas de mariposa. Y eso pasa, de que compramos cosas y tenemos que estar checando que no sean todo lo que uno ve, que compremos lo que vamos a necesitar. Y queremos tener, porque pues nos gusta ver tantas cosas que tenemos en nuestra mesita y todo eso. Yo tengo mucha bisutería, que lo que he visto es que ahorita otra vez se está utilizando la bisutería. Y esperemos que sí. Solamente tengo dos clientas a las que les gusta que les ponga yo bisutería. Los cristales sí, esos sí se ocupan muchísimo. Y los covers son los que más se acaban en nuestra mesa de uñas. Los covers. Y por ahí he estado mezclando yo covers de los que yo hice hace tiempo, que encuentro poquitos, poquitos, poquitos. Los mezclo y hago bastante y me sale un color hermoso. Entonces, me han preguntado, ¿qué cover es ese? A veces cuando es un cover que yo tengo como de Tonso, Valentino, o de los que yo tengo en existencia en mi página online, pues yo les digo, oh, está el cover. Pero si es uno de los que yo hago o mixteo, pues, ¿cómo decirles? Porque a veces mezclo hasta tres, cuatro y luego no me acuerdo qué color le puse cuando hice ese cover. Ahí es un poquito difícil poder decirles qué cover es, ¿verdad? Aquí, como ven, estoy trabajando en estas uñas toda la estructura con este acrílico de cover. Este es de Tons, es de la marca de Tons. Si no me equivoco, es el que se llama Naked. Es en esos botes grandes. Voy a aplicarlo en toda la uñita y después vamos a trabajar con geles. Porque mi clienta me trajo una foto. Ella quería unas uñitas así, que la ves así. En la foto es así, la base es en acrílico y ya el diseño en sí viene siendo en gel. En tonos cafés, pero dos tonos de café. Y es lo que vamos a estar trabajando con unos geles, pero ya que tenemos la estructura, el pincel que estoy trabajando es un pincel número 12. Me parece que este pincel es el que compré con Tony Lee. Este pincel ya lo he hecho bien feo del mango. Se hace muy feo cuando uno lo limpia y el monómero también. O sea, se hace feíto. Nunca le puse gel para cubrirlo, pero pues bueno. Ahí el pincel, las cerdas están perfectas. Estamos trabajando con este pincel. Vamos a hacer la estructura. Voy a limar. Vamos a pulir estas uñas para entonces pasar a hacer el diseño. Aquí ustedes pueden ver que yo tenía la foto de fondo, la foto que ella me mostró que quería. Y pues aquí estoy trabajando con el liner, estoy trabajando con los geles. Estos geles son de Madame Glam. Son dos tonalidades de café diferente que vamos a utilizar. Vamos a aplicarlo. Lo pongo en esta hojita que la compré yo creo en AliExpress, también ya tiene mucho tiempo. Y vamos a hacer el diseño. Meto a curar en lámpara. Es un diseño muy bonito. La verdad me gustó muchísimo cómo se ve y pues más que nada a mi clienta le gustó cómo quedó el resultado. Espero que también a ustedes les guste. Les agradezco por acompañarme en este video. O no olviden dejar su dedito arriba, de compartir. Les agradezco mucho por estar aquí. Si aún no te suscribes al canal y estás viendo este video, te invito a que formes parte de esta familia, que te suscribas al canal, que presiones la campanita para que te llegue la notificación cuando subo video nuevo. Y también ya extraño conectarme en vivo. He querido conectarme en vivo, pero no he tenido chance. Espero pronto, pronto poderme conectar con ustedes en vivo para platicar. Porque ya extraño conectarme en vivo y pues estar platicando con ustedes por medio del chat. Así que les agradezco mucho por estar aquí y pues las dejo que terminen de ver el video. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chau! 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 Gracias por ver el video.